Bueno, el día de ayer en horas de la mañana, a eso de las 9 de la mañana, un delincuente entró a mi casa, en Bellavista, por la parte trasera, por el área de la terraza, con una cegueta rompió la verja, quitó las persianas y entró a la casa, luego abrió las puertas a los cuartos, en uno de los cuartos estaba yo durmiendo, yo vi el movimiento, no me paré inmediatamente, sino que esperé que se cerrara la puerta, luego me levanté, yo porto arma de fuego con su permiso de regla, tengo conocimiento de defensa personal y el instinto de seguridad me hizo confrontar a la persona cuando abro la puerta y voy a salir, él había intentado salir del edificio, pero el edificio mantiene la puerta cerrada y requiere llave para poder abrir, entonces él regresa a mi apartamento para intentar salir por donde había entrado y ahí es donde yo lo confronto y logro, él tenía cuchillo en mano, logro neutralizarlo y le pido que baje las escaleras, entonces lo mantengo retenido en la puerta del edificio hasta que llegue a las autoridades. ¿Era un hombre como él? ¿Se mantiene detenido en esta noche? Se mantiene detenido y esta tarde debe ser la audiencia de imputación de Carlos. ¿Primera vez que se da alguna incidencia dentro de este edificio o anteriormente haya pasado algo similar? Dentro de la residencia per se sí, en la parte posterior hay otro apartamento que está un poco más libre, o sea no es parte de la seguridad del edificio y sí se han metido en otras ocasiones, de hecho en otras ocasiones he sido víctima de hurto de pantalones, de los jabones de la lavandería, o sea que quiere decir que esta persona ya ha estado viendo cuál es el movimiento, cómo uno está todo el día en la calle trabajando, me imagino que el 9 de la mañana pensó que no había nadie y bueno gracias a Dios nos pasó a mayores y pudimos controlar a la persona que está ahorita bajo cargo de esto.